Una flor Quise cortar Pero no quiso el destino Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar Mi vida por buen camino Dos corazones se amaron Pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia Música No digas que te traté Como una mujer cualquiera Música Si acaso te abandoné Tú supiste por qué fue Porque no fuiste sincera Música Hoy vengo buscando el vilo Y el perfume de otras flores Música 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 Música